Exactamente, sí, esto surgió un poco hace casi dos años, donde un grupo de personas de la localidad decidimos apostar a la educación. Privados, dicen, el comunicado, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. O sea, entre privados, entre actores de General Cabrera, de diferentes edades, de diferentes profesiones, de diferentes ámbitos, la realidad es que nos preocupa y nos ocupa en realidad la situación por ahí de la educación. Y bueno, creemos que podamos generar un proyecto muy lindo, muy atractivo, con mucha proyección a futuro, ¿cierto? Siempre invertir en la educación me parece que es positivo. ¿Qué nivel va a tener, Augusto? No de inversión netamente económica, ¿cierto? Sino inversión en recursos, en ganas, en sumar voluntades. ¿Qué nivel va a tener? Va a ser a nivel secundario, va a ser a nivel secundario en esta primera etapa. Nosotros en el análisis y desarrollo de todo este proyecto, la realidad es que teníamos pensado hacer los tres niveles, ¿cierto? Nivel inicial, nivel primario y secundario. Pero bueno, viendo algunas experiencias, capacitándonos y viendo gente que conoce del tema, nos recomendaron que nos afiancemos en uno de los niveles. En este caso decidimos por el nivel secundario. ¿Será de primero a séptimo? ¿De primero a sexto año? Ah, mira. De primero a sexto año son, con la orientación en un bachiller en informática. Pero bueno, si querés te comento un poquito. A ver, siempre hablamos de informática porque es un lenguaje informático con alfabetización digital. Es un lenguaje básico que el futuro de los jóvenes debe conocer como conocemos el abecedario para poder empezar a hablar y escribir. Sí. Pero la realidad es que le queremos dar una vuelta de rosca a todo esto de la informática con nuevas tecnologías, le llamamos nosotros, donde ahí admite inteligencia artificial, redes sociales, programación, robótica. Bueno, la verdad que es un mundo muy amplio de las nuevas tecnologías y muy dinámico que año a año es exponencial lo que crece, lo que cambia. Entonces, bueno, creemos que podemos aportar de ese lado. Sí, el título es en informática tal cual, nada más que en efecto nosotros, como te digo, la currícula, la démosle estándar del Ministerio de Educación, es en informática y después vamos a sumar nosotros contenidos para ir elaborando este proyecto, como te digo, de nuevas tecnologías y demás. Tenemos tres o cuatro ejes, cuatro ejes en el colegio, que son estas nuevas tecnologías, creemos también que, bueno, que está muy en auge y es muy importante. Después de la pandemia, la verdad que los chicos han tenido, llamándolas así mal y pronto, se han comido un palo bárbaro los chicos, los jóvenes. Sí. Y bueno, creemos que la educación emocional, prestar atención a los chicos en señales que nos dan, en forma, en una nueva forma de educación es importante. Luego, el idioma inglés, para nosotros es importantísimo, como una herramienta para la globalización, para estar en el mundo, para poder, una herramienta, en mi caso particularmente, diría, fundamental para poder relacionarse con el mundo, para poder estar en esas relaciones. Entonces, vamos a plantear un nivel de inglés muy alto, sin ser un colegio bilingüe en esta primera instancia, porque, bueno, es un paso, como te digo, tenemos que afianzarnos en esto, pero la realidad que es la proyección, ojalá que podamos ser un colegio bilingüe, creo que sería algo disruptivo para la zona y demás. Y lo tercero que, bueno, nos venimos planteando, lo cuarto, perdón, que nos venimos planteando, es darle una vuelta roja en esto del bienestar personal, de los deportes, no siempre buscando en los deportes tradicionales, quizás, que van a estar, seguro, en el desarrollo del cole, pero buscando un poco del bienestar personal, del cuidado de las personas, del contacto con el aire libre, nutricional, bueno, darle una vuelta roja a lo que yo digo, viste, la famosa clase de educación física, bueno, darle una vuelta roja en ese tema. Sin duda, la realidad es que, bueno, desde que empezamos un poco a sociabilizar el proyecto Instituto Cruz del Sur, la verdad hemos tenido una recepción buenísima, con gente queriéndose sumar al proyecto, de la zona, locales, bueno, la idea es, la cabeza de todo esto, la directora ya está trabajando con nosotros en todo el proyecto y todo, y ahora llega la etapa de sumar gente al equipo docente, al equipo pedagógico del cole. Claro. Así que, bueno, lo vemos importante y lo vemos muy positivo de, bueno, de que la gente se quiera sumar, viste, de diferentes ámbitos, de, che, mira, cuéntenme para lo que sea que pueda colaborar, la verdad que en educación me gusta estar y yo creo que es reivindicar un poco eso, porque los colegios, la verdad que desde los colegios públicos, los profes yo creo que hacen una labor vocacional grandísima, y bueno, es reconocer un poco eso, quizás estemos con profes de otros colegios trabajando, y mi idea es esto, es tratar de armar en conjunto con todos los colegios que están en marcha algo mejorador, no digo mejorar nuestra propuesta, sino algo mejorador en conjunto con todos. Nuestra propuesta va a ser una opción diferente para poder, para que los chicos, el que esté interesado, tomarla. Pero bueno, armar una simbiosis entre todos los colegios, entre todos donde podamos ir mejorando. Sí, 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 tal cual, tal cual. Todo surgió un poco como, a ver, en el análisis de la cantidad de chicos que están en las aulas hoy, que bueno, muchas aulas están, te diría, a mi criterio, a un nivel máximo, te voy a hacer un comentario rápido en cuanto a esto que a mí me pareció súper, súper interesante, que es muy sencillo, pero es interesante. Yo tengo 42 años, y hablan de que la educación hace 30 años para atrás, cuando uno iba al primario, al secundario, teníamos un régimen de atención al profe, al pizarrón, de 7 minutos y algunos segundos. Y hoy ese régimen de atención de los chicos, con este impronte de la tecnología, de la nueva época, bajó a 2 minutos 30. ¡Qué locura! Entonces, ese rango de atención que vos tenías con un chico, si hoy en día vos no tenés una aula dinámica, un otro tipo de educación, la verdad que lo perdés. Y yo creo que es eso lo que está pasando, ¿viste? Lo estamos perdiendo, estamos perdiendo la atención de los chicos. Y quizás estemos yendo por algún lado donde no nos estamos encontrando, ¿viste? Y ese dato me pareció, la verdad, que importante en esto, ¿viste? De, como te digo, de 7 minutos a 2 minutos 30, perder la atención de los chicos, me parece que es lo que está pasando en las aulas, ¿viste? Perder la atención de ellos, y no les resulta atractiva, en cierto caso, la educación. Entonces, bueno, es tratar de elaborar un poco tal cual, tal cual, sí. La idea es, a ver, en la arquitectura hay muchos matices, se habla de que las aulas no tengan puntos ciegos, de que en realidad, ¿viste que había aulas que a lo mejor han tenido una sola ventana y hay niños o adolescentes o menores que por ahí se acomodaban en cierta aula, en cierta parte del aula, o sea, toda esa parte de arquitectura tiene una dinámica hoy en día donde se busca el bienestar del alumno, centrado número uno, que el alumno cuando está bien, cuando tiene bienestar, aprende mejor. Eso, sin duda, es un dicho o un lema que hay nuevo que hablan de primero ser y después aprender, la nueva educación, de que los chicos estén cómodos, que se sientan cómodos y ahí aprenden bien. Y estas aulas, la realidad que está planteado, sí, que sean de innovación, que tengan pantalla, que tengan buena iluminación, que sean cómodas, que tengan el inmobiliario, las sillas, las mesas para trabajar en grupo. Bueno, la realidad es que vamos a tratar de dar una vuelta, ¿viste?, a toda la nueva educación. Tenemos directora, sí, yo tenemos directora. No te puedo adelantar el nombre porque en realidad estamos en vísperas de la presentación oficial del cole, donde, bueno, van a estar ya invitados todos los medios. Pero sí, sí, la realidad es que sí. Y a ver un poco en esta impronta de decir, bueno, es un colegio nuevo y por ahí puede creer que en esto de decir, si es nuevo, bueno, a ver, me genera alguna duda, que sea todo nuevo. En realidad los docentes y la directora en este caso son directoras que tienen amplio rodaje ya en la educación. Y bueno, y se quiso sumar a este nuevo proyecto. ¿Es de Cabrera? Sí. Es de General Cabrera, sí. Es de General Cabrera. Tal cual, tal cual, sí, la idea es convocar el periodo de selección cuando una vez que hagamos el lanzamiento va a comenzar. Como te digo, ya tenemos, la verdad, que mucho interés por el cole. Como te digo, nada en particular de, che, yo quiero ser profe de esto, sino de sumar al cole. Y bueno, creemos que va a ser satisfactoria la selección. Y bueno, que podamos armar un grupo de trabajo en consonancia con lo que uno quiere, con las mismas ganas, con todo. Augusto, ¿y el desafío de que el edificio esté terminado para cuándo? El desafío del edificio es que tiene que terminar en febrero, para comenzar el año lectivo, en febrero del 2025, ¿no? Para comenzar el año lectivo en el 2025. Claro. Es a lo que más estamos enfocados ahora. Ya comenzamos con la construcción. Y bueno, tomamos todos los recaudos y bueno, se trabajó para poder llegar a este lanzamiento. Y esto, bueno, con la certeza de que vamos a llegar. A ver, en esto es muy difícil, ¿viste?, en tiempos de construcción optimizar todo lo que podamos para poder llegar con los tiempos. Pero en efecto se tomó el compromiso porque creemos que vamos a llegar y vamos a llegar. Sí, 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 en realidad, bueno, estamos un poco en todas las áreas. Y en realidad hemos armado comisiones para trabajar, ¿viste? Porque hemos, como te digo, en esto de sumar voluntad y ganas, no todos somos especialistas en todo. Pero bueno, esto me tocó un poco transcurrir en todo. La realidad es que nosotros, cuando decidimos armar la asociación civil, contratamos una desarrolladora de Córdoba, donde ellos son multidisciplinarios. Entonces, ahí interactuando abogados, arquitectos, contadores, psicólogos, bueno, de todo tipo de personas. Entonces, abarcan de manera integral a todo el proyecto. Y una de las condiciones de ella es estar inscrito en la DIPE, que es la Dirección de Enseñanza Privada de la Provincia de Córdoba, donde este vehículo de la Asociación Civil General Cabrera Educar es la que va a nuclear el colegio. Claro. Que en este caso somos un grupo de 14 personas de Cabrera que consolidamos la Asociación Civil. Y la Asociación Civil, a través de UTIC y todo el desarrollo que tenemos, hacemos la inscripción del colegio. La inscripción va a ser hecha en los próximos días. Y bueno, ya previo a esto ya tenemos todo el trabajo realizado, cotejado. O sea que simplemente falta la presentación y, bueno, la presentación del legajo y, bueno, la autorización. Ojalá, ojalá, así lo sea, ojalá, así lo sea. Yo, mira, la premisa que no hemos puesto, que es un comentario un poco personal, es decir, a ver, yo creo que tenemos en toda la zona un potencia grandísimo. Y bueno, si pudiéramos juntarnos y decir, che, mirá, pasamos por este lado, tratemos de hacer las cosas, de juntarnos, de tener buenas ideas. Bueno, creo que es parte de la nueva participación social de, ojalá, que nos podamos involucrar y ir mejorando todo esto. Así que, bienvenido sea, que podamos interactuar entre todos.